17 años, avanzamos Amigos, saben, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes que en el 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, saben, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes que en el 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amor son los simpias Amor son los errores Su nombre rubio Su primer amor Amor son los simpias Amor son los errores Su primer rubio Su primer amor Es callada, tibia e inocente Tiene la mira Amor son los amantes Tiene el sueño El corazón me abraza Es hora temprana Me plante miedo Diciéndome que nunca había Le digo más información Tiene la misma Me安全 A una mujer que aún es una persona Me 부탁ito A una mujer que aún no es una vez Con una mujer que aún es una niña, sabes quién es el 17 aún, es jovencita y ella es mi novia, amigos, a ver cómo desconocen. Con una mujer que aún es una niña, sabes quién es el 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Vamos uno sin 100, vamos dos terrores, tu primer novio, su primer amor. Vamos uno sin 100, vamos dos terrores, tu primer novio, su primer amor. Es calladarte, de inocente, de la mina. Con una mujer que aún es un traño, una vez que se ha temblado, un lugar de miedo. Siéntame que nunca se mía, miedo a su canción, es su vida, así es su vida. Que eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor.